Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal, vaya pedazo de capítulo de WandaVision. Hoy es viernes, dosis semanal de Marvel, episodio 8 y vaya subidón que nos ha dejado este capítulo que aclara muchas cuestiones, pero es que además nos deja aún con más ganas que a la final del episodio llegamos en plan, no, ya está llegando el final, no, queremos más. Pues así estamos. Como siempre, vídeo opinión, vamos a intentar resumir todo lo que ocurre. De hecho este vídeo lo voy a organizar. Primero opinión, después resumen de aclaraciones que deja el episodio y por último, pues cuestiones que creo que se quedan todavía en el aire o que le podemos dar todavía una doble lectura. Nada, dentro intro y comenzamos. Este octavo episodio de WandaVision o Brujas Carlata y Visión llega bajo el título en episodios anteriores, lo que ya nos hacía presagiar pues que íbamos a tener algún tipo de fláfano que se nos iba a poner en situación. De hecho, a raíz del episodio anterior ya muchos estábamos un poco sospechando que este episodio de hoy pues iba a servir un poco para aclarar ideas, ¿no? No iba a ser tan de avanzar ni de acción, sino un poco más de pues explicarnos quién es Agatha y por qué está ahí. Pese a que tengamos esa mínima sensación de que es un episodio de transición, creo que es un episodio muy, muy, muy bueno. Y creo que todos los que estamos mínimamente enganchados a la serie, hemos visto este capítulo, hay deseoso y sin perder atención porque se revelan muchas, muchas cosas y hay, yo diría que no hay escenas literalmente casi de relleno, ¿no? Todo nos explica algo, todo nos permite ahondar en cuestiones. Creo que ha sido un episodio muy completo, aunque evidentemente le podemos quizás echar en cara escenas de acción, ¿no? Que no hay tantos momentos de acción, pero bueno, ¿quién los necesita? Ha sido un episodio que funciona muy, muy, muy bien y el ritmo iba funcionando de manera muy, muy, muy natural. Y yo no he sentido en ningún momento que sea un episodio pesado, lento, ni nada por el estilo. Así que yo estoy encantado con el capítulo. Ha sido un episodio que ha pivotado sobre todo sobre las dos grandes protagonistas que ya sabemos hoy día. Por un lado tenemos a Wanda y por otro lado tenemos a Agnes o a Agatha. Y bueno, pues aquí se ha visto una vez más la calidad interpretativa de estas dos actrices que se salen del papel. Isaac Fausten hace un pedazo de papel. Lo hemos visto a lo largo de toda la serie, cómo iba cambiando de registro. Y aquí una vez más le hemos visto su lado más emotivo. Siempre hemos visto una Wanda muy oscura en el UCM. En esta serie la hemos visto con otro tono, con otra luz. Y aquí le hemos visto más profundidad, mucha tristeza. Y yo creo que a todos un poquito nos ha llegado a emocionarnos, a sensación. Y llegamos a empatizar con Wanda con todo lo que ha llegado a perder. Y por otro lado tenemos todo el tema de Agnes, de Agatha. Que esta actriz es una maravilla, es una maravilla. Ya la estábamos viendo punta en los episodios anteriores, pero es que aquí ya está que se sale. Sencillamente es espectacular cómo actúa esta mujer. Y creo que como villana luce espectacular. Yo espero que siga teniendo su recorrido en el UCM más allá de esta serie. Porque sabemos que Agatha ha sido un personaje que ha tenido también su presencia en los cómics. Incluso más allá de Wanda. O sea que se agradecería que pudiésemos seguir viendo a este personaje. Sin duda lo que más me ha gustado del episodio es toda la profundidad, toda la trascendencia que se le da a Wanda. Al fin se la coloca en el lugar que merece dentro del universo cinematográfico Marvel. Wanda ha sido una presencia que ha estado ahí de manera secundaria en el UCM. Pero hasta ahora no le han dado el papel que realmente se merecía. Al fin le han dado profundidad. Nos han explicado bien su historia de fondo. Que anteriormente únicamente la habían esbozado. Y aquí ya la conocemos con profundidad. Sabemos lo que siente y sobre todo también se estrechan lazos con Visión. Que pese a que la serie se llama Wanda Visión, Brujas Carlata y Visión. Visión está ahí dejado muy de lado. Wanda es la verdadera protagonista de la serie. Lo veníamos viendo en episodios atrás. Y aquí se termina de confirmar que ha sido una serie o que es una serie dedicada a conocer a Wanda. Sencillamente a Wanda y conocer todo lo que ha pasado y sobre todo darle profundidad a nivel de poderes. Que es también la gracia. Yo creo que aquí se están empezando ya a sembrar ideas del tema de los mutantes. Precisamente este episodio deja claro que Wanda no es una humana más. O no era una humana más cuando la sometieron a los experimentos. Ya había algo raro en ella. Recordemos que ya lo hemos ido publicando en el blog. Que Marvel ha ido publicando determinadas informaciones que apuntaban hacia la idea de que había algo en el interior de Wanda. Que realmente la gema despertó. Es decir, que la gema no fue lo único que hizo que Wanda tuviese poderes. Y ahí pues los fans siempre hemos ido pensando en la idea de los mutantes. Aquí no se llega a hablar de la idea de mutantes. Pero sí se deja claro que Wanda ha sobrevivido a algo que muchas personas, o realmente todas las personas previas, habían muerto. Y de hecho los científicos de Hydra no se explican, no saben qué ha pasado exactamente con Wanda. O sea, yo creo que está claro que aquí están sembrando para una idea que van a desarrollar en el futuro. O esperemos que acaben desarrollando. Además de darle su trasfondo, también tenemos una evolución. Porque al fin se ha mostrado lo que nos avanzó Kevin Feige tiempo atrás. Se ha hecho la presentación oficial de Bruja Escarlata. Agnes es quien le da ese nombre de Bruja Escarlata que tienen los comics. Y que hasta ahora en el universo cinematográfico Marvel no se había utilizado. Me ha gustado que al fin le den ese nombre de Bruja Escarlata. Pero pensaba que iba a ser algo más épico. También hay que reconocer que no es fácil de repente introducir este nombre así que venga de la nada. Así que entiendo que hayan aprovechado a Agnes, que es una bruja, como una forma de presentar ese nombre. Como que es algo que viene de lejos. Que existía la figura de Bruja Escarlata y que finalmente es Wanda. Que precisamente es un mito. De ahí también le da una importancia mayor a quién es Wanda y por qué tiene poderes por encima de lo que podemos decir otras brujas. O por qué a ella la Gema del Infinito le funcionó de manera diferente. De cierto respecto que se hace referencia a la magia del caos. Que es algo que existe en los comics. Que es algo que además se inventa Wanda por todo el tema de la inestabilidad emocional que tiene. Tenemos ahí un guiño a los comics y aprovecho además para decir que el episodio empieza con otro guiño a los comics. Con esa pedazo de escena de Agnes. Además por el estilo de quemando a las brujas. Que eso también es algo que se ha visto en el mundo de los comics. Y también de ese final tenemos el tema de visión blanca. Al fin se presenta. Esto se había rumoreado hace muchísimos, muchísimos meses. Y aquí se hace realmente ya pues oficial. Está clarísimo que esto va a tener pues su impacto en el episodio final. O supuestamente episodio final al final del vídeo os explico. Y yo creo que está clarísimo que vamos a ver un enfrentamiento entre los dos visión. Esto está al caer y también va a tener su impacto emocional creo yo cuando Wanda ve a visión blanca. Esto se aproxima bastante a lo que tenemos en los comics me da a mí. De hecho en la sección de opinión. Vámonos a algunas aclaraciones que mete este episodio. Lo primero de todo es que en ese vistazo al pasado pues se queda claro que las personas que protagonizan los spots promocionales no son los padres de Wanda. Esto era lo que se estaba comentando. Era una teoría desde el primer episodio. Y finalmente pues se aclara que no es así. Lo que seguimos es sin saber pues un poco esa aclaración sobre el tema de los anuncios. Recordemos que decían que todos pues iban a tener como una línea y supongo que nos tendrán que dar alguna idea más de explicación. Pensando sobre todo en el público más generalista porque más o menos los fans la tenemos más o menos ubicada en los anuncios. Menos el penúltimo anuncio que todavía el del tiburón que todavía nos tiene un poquito trastocado. Que cada uno le sigue dando su lectura. Otra gran aclaración que nos deja este episodio es que Agnes o Agatha no está realmente detrás de la ilusión de Wanda. Esto era algo que mucha gente pensaba a raíz del episodio anterior pero aquí nuevamente la tortilla se le da la vuelta y no es ella la que lo está montando todo. Es más, Agatha lo que quiere es saber cómo se ha montado y por eso empieza a manipular a Wanda. Pero la manipula metiéndose ya dentro de la burbuja. Es decir, se ha creado la burbuja y Agnes al verlo, de donde me sale Agatha, al verlo directamente pues se mete dentro y quiere saberlo todo a Wanda. Saber todo lo de Wanda y a partir de ahí la empieza a manipular. Ahora bien, la pregunta es ¿existe alguien más por detrás de Wanda que la esté a su vez manipulando? Pues eso es un poco lo que está en el aire, no lo sabemos. Hay gente que sigue pensando que sí, que sigue habiendo un villano por detrás, roya Mephisto. O hay alguien que yo me empiezo ya a ubicar en esa situación que piensa que Wanda está sola. Únicamente pues ha sido su dolor interior el que ha provocado todo esto. Wanda explota y monta esta realidad sin que nadie más la manipule. Ya iba arrastrando un histórico emocional que esto además nos permitiría conectar precisamente con los spots comerciales. Y ese acumulado de una tristeza más otra tristeza ha hecho que al final Wanda explote. Y es normal. Y yo creo que esa es la explicación más sencilla. O sea, muchas veces los fans nos venimos arriba, yo el primero creando teorías, pensando pues que esto hay un montón de cosas y demás. Y al final la explicación más sencilla suele ser la más útil. Y en Marvel Studios lo hemos visto que en el pasado pues en las películas muchas veces pensábamos que iban a tirar por unos derroteros. Y al final han hecho el camino más sencillo porque también es el más fácil. Y ahora bien, ¿qué pasa con todas esas referencias que hemos visto de villanos? Pues sencillamente son referencias, guiños para los fans y poco más. No obstante, recordad que vamos a hacer un sorteo sobre quién es el verdadero villano de la serie. Os dejo en la descripción el enlace de la encuesta donde podéis participar en cuanto se aclare, se confirme quién es el villano real. Pues cerraremos el sorteo y en un directito pues daremos quién es el nombre del ganador y quién se lleva el funko de regalo. Otra aclaración que nos deja el episodio es el tema de la sitcom. ¿Por qué Wanda ha optado por crear sitcom? Reconozco que yo a esto tampoco le di excesiva importancia. Vale, sabemos que es algo importante porque ha sido la mecánica de la serie. Pero bueno, no es algo que a mí me volviese loco por saberlo. Y al final se ha confirmado la teoría que tenían muchas personas de que todo esto viene del pasado de Wanda. Realmente pues de las noches esas de estar en familia viendo la tele y ese amor que profesa Wanda hacia las sitcom como elemento de humor. No importa todo lo que le aporta. Bueno, una aclaración más que resuelve una de las dudas que había sobre la serie. Y otra gran aclaración que deja el episodio es Pietro. Pietro, finalmente se aclara pues este tema y al final lo que estuve diciendo en muchos vídeos y también en los debates, este Pietro no es de los X-Men de Fox ni nada por el estilo. Esto es otra referencia que nos ha dejado Marvel Studios. Punto. No parece que vaya a haber nada relacionado con los mutantes de Fox. Ha sido una creación de Acne y cuando lo está explicando ni siquiera le da mucha importancia por qué esa persona y no otra. Es decir, es un simple... Bueno, decía que era un actor. Aquí sencillamente pues alguien que ya parece que ha creado para hacer una ilusión y nada más. Así que un pequeño zasca para los fans que a lo mejor pues pensamos que esto podría llegar a conectar con la idea del multiverso y todo este tipo de cosas. Y bueno, volviendo un poco con lo que decía antes, generalmente la respuesta más sencilla suele ser la verdadera. Dicho todo esto, sigue habiendo algunas dudas en el aire. Comenzando por un tema un poquito más tontorrón. Cuando estamos al principio de lo que es la introducción de Wanda en Westview, empezamos a ver pues algunos de los actores que han participado en la sitcom. Pero hay algunas ausencias, vamos a decir, notables. Tenemos la ausencia del señor Hart, tenemos la ausencia de Norm y tenemos la ausencia de Dottie que era pues la gran artífice de muchas cosas y finalmente pues se queda eso ahí en el aire. A lo mejor eso no significa nada, a lo mejor significa algo, pero bueno, lo quería comentar únicamente como primera idea. Otra duda que me ha dejado la serie es ¿Cómo sabe Wanda que Sword o como lo queráis decir, tiene el cuerpo de visión? Aquí sencillamente nos dicen que ella sabe que está ahí, pero la duda que nos queda es ¿Quién se lo ha dicho? Ahí quizás podría entrar en juego la idea de que siga habiendo un villano por detrás, puede haberme visto, que es quien le ha revelado a Wanda el paradero del cuerpo de visión. También podrá haber una explicación más sencilla que cualquier vengador, pues se le ha dicho a Wanda y listo. Precisamente que estamos hablando de Sword, hay doble cara con esta organización, es realmente otro villano, es realmente Ultrón el que está detrás de todo esto. Por eso recordemos que ha manipulado el vídeo y ha dado a entender que no tenían el cuerpo de visión, pero sí, realmente ellos sí que lo tenían. Wanda se va pacíficamente de allí y no hace nada raro, por tanto, ¿por qué está Sword mintiendo respecto al cuerpo de visión? ¿Qué están planeando? ¿Es realmente Ultrón el que está ahí? Porque yo vuelvo a insistir, si es realmente Ultrón, les ha costado un poco resolver el tema de cómo reconstruir a visión. Entonces, lo que no me termina de mí de cuadrada para que sea Ultrón, yo sigo insistiendo, yo creo que es una organización tal cual y el director pues tiene cierto odio hacia los superhéroes y quiere crear su propia arma definitiva para defenderse de los superhéroes por si acaso hace falta, pues tiene ahí su visión para protegerse. Y nada más, yo no le daría más trasfondo. Precisamente sobre este tema hay una pregunta que resulta de episodios anteriores y que de hecho esto me lo comentaba Rambella, que no había caído yo y tiene razón. Pero, ¿cómo está rastreando Sword el cuerpo de visión dentro de la burbuja si realmente esta visión es como algo creado por Wanda? Se supone que ese no es el visión de verdad, el cuerpo de visión está fuera, lo tiene Sword. Entonces, ¿cómo están rastreando algo dentro de la burbuja que se supone que no existe? Se supone que es una especie de ilusión. No sé exactamente lo que ha pasado aquí porque la explicación que se me ocurre es que Wanda ha sido capaz de replicar completamente el cuerpo de visión con todo el tema de Vibranium y todo. Lo ha hecho tal cual, ha creado un clon físicamente de visión y ahora ya después lo ha dotado de mentalidad, de conciencia. Es la única explicación que a mí me cuadra y por eso precisamente cuando lo vimos en el episodio, hace dos episodios, saliendo de la burbuja, le vemos físicamente. Ahora, la cuestión es por qué empezaba a morirse. Por un lado, estaba la idea de que no tenía cuerpo en el que materializarse, que eso parece que ya se empieza a caer y la cosa es que Wanda lo ha creado, pero para existir tiene que existir dentro de la burbuja. Quizás a partir del siguiente episodio veamos que Visión sí puede llegar a vivir fuera de la burbuja o ocurra algo, pero esto ha sido un poquito raro. Y por último también comentar el tema del cameo final. Esto es algo que nos tiene impactado a todo el fan. Recordemos que Paul Bettany ha venido avanzando hace tiempo, que hay una gran aparición de un actor con el que él quería trabajar hace muchísimo tiempo y que además hay escenas de acción por medio. Y después también dejaron caer que va a haber al final de la serie algo, una aparición que va prácticamente a estar al mismo nivel que ese final que tuvimos en la segunda temporada de The Mandalorian. No sabemos si a lo que se está refiriendo Paul Bettany es lo mismo que esta gran sorpresa final. Hay fan que piensa que es lo mismo, hay fan que piensa que no es lo mismo. De una forma u otra tenemos que tener una gran aparición final y mínimo vamos a tener una aparición con escenas de acción, que es lo que comenta Paul Bettany. Creo que a raíz de lo que se explica en este episodio de Pietro, la posibilidad de que veamos a Magneto se empieza a derrumbar. Pensaba que podríamos llegar a ver algún otro actor del universo de los mutantes de Fox, pero aquí pues yo creo que esto ya se desmonta y cada vez parece más probable que esto sea realmente la aparición de Doctor Strange, que es la aparición más lógica y que más podría encajar. Lo que ocurre es que entonces tendría que tener alguna escena de acción. No lo sé, no lo sé. La verdad es que estoy aquí un poco desubicado y no sé si nos están trolleando ya con todo lo que nos han dicho porque todo esto es un poco caos. Y realmente si va a haber un super cameo, si se espera otro giro radical de acontecimientos y realmente si veamos algo de los X-Men. Y ahora nos vamos, como estaba diciendo antes, al tema del episodio final. Lo decía antes y lo decía un poco raro, es que hoy cuando las diferentes redes sociales de Disney Plus se han hecho eco de que ya estaba el episodio 8 disponible en la plataforma, han hecho alusión a que quedan dos episodios. Ha sido un texto un poco raro, está redactado de una forma que se invita a cualquier idea. Dicen que el episodio 8 ya está disponible y que quedan dos episodios de serie. Entonces la cuestión es cuando dices que te quedan dos episodios, ¿estás contando el episodio 8 de hoy o no lo estás contando? Hay aquí quien le ha dado cualquier tipo de lectura, pero la cuestión es que Disney Plus Francia ha lanzado otro tuit que parece dejar claro que sí, que van a ser 10 episodios. Todo esto llueve sobremojado, se ha venido rumoreando mucho, ha habido filtraciones, actores que han hecho alusión al tema y se decía que íbamos a tener 10 episodios, pero bueno, siempre al final pues se han acabado saliendo aclarando que no, que se han equivocado, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero esta es la primera vez que una fuente oficial como es Disney hace alusión a los 10 episodios. Todo apunta cada vez más que vamos a tener 10 episodios, porque además si nos ponemos a contar la duración de la serie, dijeron 6 horas aproximadamente, este episodio 8 tenía que haber durado 1 hora y finalmente ha durado unos 40 minutos aproximadamente, minutos arriba, minutos abajo. Entonces queda todavía mucho tiempo. Esto apunta que se van a sacar otro episodio bajo la manga. Y listos superhéroes, hasta aquí mi vídeo reacción aclarando, hay cosas todavía en el aire. Hoy esta tarde estaré en Twitch comentando con vosotros el episodio en directo. Esta noche además estoy en el debate de Street Marvel y mañana tengo debatazo aquí en YouTube del Team BDS para comentar pues este episodio y a ver si podemos aclarar algunas cuestiones que yo he planteado en este mismo vídeo. Y ahora os toca a vosotros decirme qué opináis, cómo veis algunas de las cuestiones que yo digo aquí, tenéis otros interrogantes, todo lo tenéis para abierto en la cajita de comentarios, así que nos leemos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!